¡Vamos! ¡Justo como dijo Kino! Sí, el perímetro está tranquilo. ¡Sí! ¡Demasiado tranquilo! ¡Vamos! Está bien. Está bien. Fue muy fácil. Sí, demasiado fácil. ¡Oh, miren! ¡Es Raph! ¡Oh, sí! ¡Demasiado Raph! ¡Oh, hermano! ¡Déjense abierta! No me gusta esto. No. ¡Vamos! Está bien. Bien. Silencio. Saben, dada la disposición del patio y la proximidad de ciertas estructuras, esto parecería una trampa. Y probablemente lo haga justo cuando... ¡No nos tocó! ¡Sí! ¡No! ¡No nos hayas ir! ¡Qué diablo! Destructor, he sido Los estuve esperando Les tengo una sorpresa No, 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 no me gusta esto No, me pregunto para qué serán Es un guay de tortuga, ¿se necesita algo para ti? Sí, sí, sí A ver, quita tu brazo de mi cara Paciencia Primero y luego tú ¿Saben? Estas redes son muy efectivas Muy bien construidas Sí, recuérdame que escribo al centro del consumidor ¡Esperen mi señal! ¡Oh, no! ¡Nunca más ven en París! ¿Cómo va a ser? ¡Ah, no me tengo miedo! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!